Hola. Con su venia, señor presidente. El día de hoy presento dos iniciativas en un solo acto con el objetivo de crear la defensoría pública para pueblos indígenas y posteriormente poner a su consideración un decreto para crear el Día Nacional de la Infancia de la Niña Indígena. De forma permanente hemos puesto a nuestras hermanas y hermanos indígenas al centro y sus causas al frente. En la bancada naranja manifestamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos humanos de este grupo que históricamente ha sido marginado y oprimido y discriminado. En reiteradas violaciones han traído como consecuencia que muchos de ellos opten por ocultar su identidad abandonando su lengua y sus costumbres. En México existen 24.4 millones de personas de tres años y más que se autorreconocen como indígenas el cual representa el 21.5% de la población total. Somos un país pluricultural y formamos parte de la Convención Nacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, nuestra población indígena sigue enfrentando numerosos desafíos que reproducen su situación de vulnerabilidad y exclusión. Uno de los grandes rezagos es el acceso a la justicia y la falta de un intérprete de sus lenguas dentro de los procesos judiciales. El Instituto Federal de la Defensoría Pública únicamente cuenta con 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atenderlos. Es insuficiente por cada 600 mil habitantes indígenas un defensor. Aunado a esto, existen aproximadamente 8 mil indígenas encarcelados esperando una sentencia sin que su situación legal se vea clara por resolver. Compañeros y compañeras legisladoras, con esta iniciativa se garantiza que las personas indígenas puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para su debida protección. Por lo anterior, propongo que el Instituto Federal de la Defensoría Pública cuente con una Defensoría Pública para pueblos indígenas contando con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y la cultura a la que ellos pertenecen y una correcta y justa defensa. Por lo cual, propongo, por otra parte, propongo la iniciativa con proyecto de decreto con el objetivo de declarar que el 21 de noviembre, como Día Nacional de la Infancia de la Niña Indígena, donde según el INEGI asciende a más de 374 mil niñas, la finalidad es establecer y permitir la visibilidad de sus derechos humanos con perspectiva de género, procurando garantizar el cumplimiento y su debida protección. Asimismo, debido a que los matrimonios forzados, la trata de menores, la violencia, el abuso sexual, los feminicidios son situaciones que enfrentan las mujeres y las niñas por el solo hecho de serlos. Y no se trata solo de denunciar estos agravios. Lo más importante es que esta iniciativa se pretende reconocer la importancia que tienen las niñas indígenas en la vida activa de las familias, de sus comunidades, son depositarias para conservar las tradiciones culturales de salud, como la herbolaria, asimismo de las tradiciones alimentarias, hoy que se le da una gran importancia a la gastronomía en nuestro país y goza de reconocimiento internacional. Y qué decir de las joyas artesanales en sus múltiples expresiones. Por lo tanto, siempre en la bancada naranja nos manifestaremos por una política en materia indígena. Compañeros y compañeras legisladores, les invito a sumarse a esta iniciativa y que sea el día 21 de noviembre el Día Nacional de la Niña Indígena. Es cuanto, señor presidente. Y quiero solicitar que el turno sea aparte con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, así como con opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Gracias.